Hoy te quiero hablar acerca de la carrera de la vida y me llama la atención la forma como el apóstol Pablo Describe la vida vamos a usar como texto para desarrollar la enseñanza Hebreos 12 1 el 4 Por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto a los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Dios está hablando y nos está diciendo hijo, hija la vida es como una carrera Es como un camino por eso Jesús dijo yo soy el camino El Señor se estaba refiriendo a principios cuando habla de camino y aquí está más claro Salmo 137 Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Dos cosas notificó camino y obra Moisés obedecía a principios y Dios se manifestaba con obras, señales, prodigio Cuando Dios establece mandamientos, ejemplo Me amarás con toda tu mente, tus fuerzas y todo tu corazón Lo establece para protegerte Los principios tienen un fin Protegerte Estás blindado frente al diablo y todas sus obras que quieren maldecirte Quieren decir que cuando yo aplico principios estoy blindado Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Reconócelo en todos tus caminos Eso es en toda la área de tu vida reconoce a Dios Porque Él es tu carrera, Él es tu camino Y Él te va a ir mostrando los principios que debes aplicar Para tu matrimonio, tu relación con tus hijos Tu trabajo, tu ministerio Dios no está separado de los principios Dios es la esencia de los principios En otras palabras Jesús no era que conocía la verdad Era la verdad andando No era que conocía la justicia Era la justicia encarnada Yo soy responsable de la vida que quiero tener Ya Dios me dejó una brújula que es la palabra Me dejó su espíritu y me ha puesto a este hombre Para que Él me direccione Pero la carrera la corro yo La carrera la corro yo Eso es la responsabilidad de cómo voy a correr La asumo yo Y la Biblia dice Corre pero sin peso dice Y sin pecado dos cosas El peso son las aflicciones El estrés, el afán No vas a poder alcanzar tu visión Tus metas, tus anhelos Tu familia no se va a consolidar ¿Por qué? Porque tú nunca te quitaste el peso Las distracciones Y dos el pecado Pornografía, fornicación Lujuria, borrachera Usted tiene que definir Qué clase de hombre quiere ser primero Y sobre eso aplíquenle principios Y a eso agréguele compromiso Y a eso agréguele pasión Vas a ver cuán lejos vas a llegar Eso es lo bueno de ver la vida como una carrera El que está corriendo no está enfocado En las personas que lo están mirando Está enfocado en llegar a la meta Eso pasa cuando estás enfocado He sido cero Corre tu carrera hija Y no te detenga Ya no mires para atrás Corre No importa lo que la gente diga Te dice Dios Corre tu carrera Y termina lo que empezaste Oh bendito sea el Señor El factor controlador de la carrera Wow Hebreos 12, 13 Diego amigo resistencia 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 Lea 2, 3 Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Porque tal contradicción No merecía morir así Él no hizo nada Pero aún así lo hizo Por amor a ti Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse hasta desmayar Considera A Jesús Sufrió tal contradicción Sin que lo merezca Y tú por cualquier cosita Te has hecho el sentido Te has buscando pretexto Tú has sufrido más que Jesús A ti te pregunto Tú has sufrido más que Jesús ¿Tú has sufrido más que Jesús? Yo tampoco Entonces el Señor me dice Mira Jesús para que no pierdas el ánimo Y cuando mires a Jesús Pregúntate Yo he sufrido como mi rey No No hay nada lo que yo estoy pasando Mi rey sufrió lo peor No voy a dejar de correr No me voy a dejar distraer No voy a mirar a los que se detienen En la mitad del camino No voy a mirar a los que se echan para atrás Problema de ellos Oraré por ellos Pero yo no me detengo Si ellos quieren que me alcancen No voy a desistir Voy a terminar lo que empecé Voy a ser serio en mis compromisos Amén 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 Gracias por ver el video.